Hola muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo video de GTA y hoy, hoy tenía que hacer esto Que cojones es esto chicos, que cojones es esto, que hostias es esto tío, que, que, esto, es una moto, no, es un coche, no se sabe, es un misterio, eso es lo que es chicos Y no es sonido, no es, bueno cuidado, cuidado que, que, que se, que se va, hoy chicos vamos a amañar, si lo habéis escuchado bien, vamos a amañar, tunear, amañar, como queráis llamarlo el BF Raptor Si, y diréis que significa BF, no lo se, buena fuente a lo mejor, no lo se, no lo se, pero tenía que traer este coche chicos, tenía que tunear este coche, hacía muchísimo que ya no hacía tuneados Pero es que, vamos a ver, es que esto, esto, hay que tunearlo chicos, hay que tunearlo, hay que cagarla, como siempre la cagábamos antiguamente tuneando vehículos Madre mía, esto es difícil de controlar eh, parece fácil, pero no es tan fácil como parece, vale, es complicado, es complicado Las curvas, oye, pues las toma como le da la gana, pero bueno, no, no va mal tampoco del todo, vale, no va mal del todo Es, dobla mucho, dobla mucho, porque claro, es que fijaros como dobla, es que se va a parla Vamos a tunear chicos, el BF Factor, Raptor, el BF Raptor, Factor digo, si, X Factor, no, el Factor X Bien, vamos a ver, a ver como podemos amañar este vehículo para que gane carreras, no, me voy a poner en la piel de Wiki Como sería como amaño, como si tuviera que amañarlo, sabes, entonces vamos a ver, que cojones podemos hacerle a esto Es que no lo sé, vamos a ponerle una mejora del 100%, lógicamente, vamos a ponerle unos frenos de carreras Porque habrá que hacer carreras con esto, digo yo, una mejora de nivel 4, explosivos no, claxon, pues no sé que ponerle ¿Qué claxon le pongo? Unos musicales, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan las dos patitas de atrás, por ejemplo Y vamos a ponerle, bueno, no sé que le he puesto tío, las luces, le vamos a poner unos faros de Xenon, vale En serio, estoy flipando con este coche tío, estoy, diseño del neón por todas partes, tiene que ir por todas partes Y el color del neón, pues de momento se lo vamos a poner verde Lima, porque sí, porque sí, verde Lima Todavía no sé ni que colores le voy a meter a este vehículo, pero la matrícula la vamos a poner amarillo sobre negro Siempre se la pongo amarillo sobre negro, ¿os acordáis? Que siempre se la ponía amarillo sobre negro Vale, a ver, a ver que tenemos, transmisión de carreras, bueno, yo no sé luego cómo vamos a controlar este coche A ver, ruedas, tipo de ruedas, a ver, a ver, color de las llantas, tipo de ruedas, se la vamos a poner de lujo Sí, le podemos poner llantas de lujo, de serie, por ejemplo, a ver, madre mía, pero si es que esto es un cochazo tío, esto es un cochazo Voy a ponerle, por ejemplo, estas de aquí y ya está, y luego le voy a poner el color de las llantas en... un color llamativo, en verde Lima También, verde Lima, ¿tengo el verde Lima o no tengo el verde Lima? A lo mejor no lo tengo, ¿sabes? Sí, lo tengo, lo tengo ¡Verde Lima! ¡A juego con los neones, chicos! ¡A juego con los neones! Y diseño del neumático, neumáticos personalizados, por supuesto, siempre personalizados, yo soy así Mejoras del neumático, antibalas, por supuesto, porque, oye, nunca sabes cuándo te van a pegar un tiro en un neumático ¿Sabes? En cualquier momento te pueden pegar un tiro en un neumático y humo verde Yo creo que con esto vamos tirando, ¿eh? Vamos ya tirando un poquito A ver, ventanillas, pues limusina, lógicamente ¿Para qué? Pues no lo sé, porque tampoco es que nos vayan a tapar mucho esto Bueno, y ya está, ¿no? No se le puede hacer nada, ¿no? Ahora la pintura, es un poco color principal ¡Le vamos a meter un...! Es que no sé qué hacer, un mate, tío Un mate, por ejemplo Mira los mates, qué guapo, ¿eh? Un mate verde Este es el coche de la cagada de pájaro verde, tío O no sé cómo llamarle, la mantis religiosa ¡Ya está! ¡El coche mantis, tío! El coche mantis va a ir perfecto porque luego de color secundario le vamos a meter un cromado Porque yo soy así, no, un cromado no, un metalizado le vamos a meter ¿De qué color? Pues no lo sé Vamos a hacer que sea el coche ridículo Pero ridículo de cojones, chicos Va a ser el coche más ridículo del mundo A ver, el coche mantis, tú, las mantis ¿Qué otro color tiene una mantis? Pues, no sé, amarillo a lo mejor Una mantis color amarillo de carreras Madre mía, qué coche, el coche mantis Este, ¿sabéis que las mantis...? Os voy a decir una cosa muy importante de las mantis Vale, el coche es este El coche es este, es que no se le puede hacer nada más Solo se puede hacer esto al coche, ¿vale? Pero es el coche mantis Y un dato importante sobre las mantis Es que se comen al macho después de hacer el amor con él O sea, primero se le trincan Y luego se le comen O sea, da miedo, lo sé, da miedo, ¿eh? Da miedo Y además se le comen muchas Mientras se le están trincando Es decir, mientras el macho está ahí con la mantis Dale que te pego La mantis se le está comiendo la cabeza Al macho Y vosotros diréis Qué interesante, ¿no, Fargan? Pues oye Habrá gente que no lo sepa Pues que sepáis que las mantis se comen al macho Mientras están ahí Dale que te pego Ahora vas y... Ah, yo soy un mantis Yo soy un mantis macho y... No sé, me daría un poco de miedo, ¿no? Perder la virginidad, ¿no? Porque perder la virginidad es morir, básicamente Voy a ver cómo se controla este coche Porque la verdad es que es un coche bastante rápido, ¿vale? No es una moto Es un coche, ¿eh? Aunque parece una moto Es un coche Y va toda hostia Va fostiado Eso sí, controlarle Una vez te chocas con algo Ya mejor es soltar el mando Porque va donde quiere ¿Vale? Pero está muy, muy guapo este coche Tengo que... Bueno Vamos a ver cómo se da la vuelta este coche Porque tiene un poco más complicado Claro, al tener solo una rueda de atrás Pues es un poco complicado Oye No sé qué les ha pasado en la cabeza a los de GTA Para empezar a meter estas cosas Pero oye Por mí encantado de la vida Yo necesito hacer una carrera con este coche Necesito subir una carrera Con este coche Para ver cómo va Simplemente para ver cómo va en una carrera, tío Tiene que ser la hostia ¿Se puede hacer un parkour con esto? ¿Se puede hacer un parkour? Esa es mi pregunta, tío Voy a ver si puedo atropellar gente Pues yo soy así Sí, me gusta atropellar gente Lo que pasa es que ya es tarde Han venido a trabajar la gente Madre mía Mira, se sube por encima los coches Esto ya es increíble ¿Se puede hacer caballitos con esto? No, no se puede hacer caballitos A ver, voy a pillar a una persona que vea por aquí Para ver cómo reacciona a las pilladas Este coche está mañado ya Esto está mañadísimo Fijaros qué amañado está Que esto ya te gana todas las carreras, chicos Esto Te gana Todas Madre mía Madre mía Qué cochecito, chicos Qué cochecito No sé, chicos Ponedos en los comentarios Qué os ha parecido Sobre todo que hayan metido Un vehículo así Yo tenía que subirlo Tenía que ver Qué cojones estaba pasando Porque esto era increíble, tío Me ha encantado este vehículo Me ha encantado Y estoy deseando Realizar algún tipo de carrera Con este coche Porque no sé Me ha parecido estupendo, chicos Así que si os ha gustado el vídeo Ponerme en los comentarios Qué os ha parecido Like Reventar el botón de like Y nos vemos, chicos En el siguiente vídeo ¡Adiós! Es increíble este coche Es un rarísimo, tío